Estudiando filosofía en la UCB me di cuenta que mi pasión eran las letras, que lo que verdaderamente quería estudiar era literatura y la mejor alternativa para hacerlo era la UCAP. La UCAP quedaba lejos de mi casa, pero llegar nunca fue un problema. Tuve profesores extraordinarios, espléndidos, muchos de ellos grandes amigos, modelos para mi trabajo como investigador y docente. Conocí a mis mejores amigos en la Escuela de Letras de la UCAP, la madre de mi hijo, la madrina de mi hijo, compañeros de viaje por Europa, mi grupo favorito de WhatsApp. Y tú, ¿cuán lejos quieres llegar?